Y también una institución señera como es la Fundación Marie Curie y el Instituto de la Doctora Silvia Zunino, que viene a continuación en la nota, porque no se queda allí en que está la vanguardia. Sigue incorporando profesionales para acompañar, para ayudar, para trabajar en mejora del paciente. Necesitamos a los cardiólogos, necesitamos a los neurocirujanos, a los neurólogos y a los psiquiatras. Y vaya a saber en adelante qué más, porque esto se está ampliando mucho. Hay muchas líneas de investigación en el mundo. Nosotros no es que estemos investigando, estamos aplicando lo que ya se investigó, que es diferente. No estamos haciendo experiencia con la gente, no podemos hacer fase 1 de tratamiento. En la Argentina no se puede. Pero fase 2 y 3 sí. Bueno, yo creo que como introducción esto estaría abriendo un espacio para que después puedan participar los distintos grupos de mi institución y explicar y mostrar, porque después pueden mostrar cómo es que se trata una arritmia cardíaca, cómo se trata un Parkinson, cómo se trata una epilepsia, cómo se trata la neuralgia del trigémino. Todo eso se puede mostrar en imágenes del planificador, con lo cual no tenemos que pedir autorización a nadie. Claro, claro, claro. Claro. Bueno, lo que pasa es que como mensaje final yo diría que radioterapia es una especialidad extraordinariamente progresiva, rica, que tiene cada vez un campo más amplio, pero que necesita inversión, dedicación, y mucho entusiasmo para seguir viendo, aprendiendo, estudiando y tratando de dar solución a la gente que nos necesita.